A partir de las 8 de la mañana, alrededor de 8.000 maestros pertenecientes a la Sección 22 iniciaron con movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad de Tuxtepec, en esta ocasión sin bloquear dichos accesos. El representante del sector centro del Magisterio, Emilio Yepes Montero, entrevistado antes de entrar a una reunión con representantes de la CGEGO, manifestó que dichas movilizaciones se acordaron en asamblea, esto en protesta de la reforma educativa. Entre los puntos que el sector centro mantuvo tomados, se encontraron la Cervecera del Trópico y el Palacio Municipal de Tuxtepec. Se acordó que se tienen que bloquear las nacionales, carreteras, municipios, con la finalidad de que los diputados hagan la revisión de lo que es el PTO y así mismo también empezar a hacer presión a nivel federal con respecto a la posición que tiene el Magisterio con respecto a la reforma educativa. A la par, maestros del sector Ojitlán mantuvieron tomadas las oficinas de la Policía Federal Preventiva y del Issste. Por la cuestión de muchos accidentes que se han dado en la carretera de Tuxtepec o Ojitlán, por las carretas que están mal estacionadas y han fallecido compañeros maestros en esos accidentes. Por respecto al Issste, por la negativa o la falta de atención médica urgente hacia las personas que llegan lesionadas de esos accidentes. Al mediodía, una comisión del Comité Ejecutivo Seccional y representantes de la Sección 22 se reunieron con representantes de la CEGEGO y el Issste, al igual que la PFP y demás, esto con la finalidad de resolver algunas problemáticas locales. Agregó al dirigente que las manifestaciones continuarán ya que tienen programado un paro de 72 horas. No, se hizo la consulta, apenas vamos a recabar la información, se va a hacer una asamblea estatal próxima y a partir de ahí se determinará el paro 72 horas. Lo que se anunciamos es que el próximo 15 de marzo tenemos una movilización masiva nacional en el marco de la entrega del amparo a la reforma educativa. Con cámara de Marcia Jauregui y Víctor Arceo, informó Anel Torres. De aquellos lugares donde los quisieron...